Hola, yo soy Liliana Tapia y hoy les voy a contar la historia de nuestra revolución. Bueno, todo empezó cuestionándome por qué algo que uso todos los días de mi vida me tiene que hacer sentir incómoda. Es algo que yo no podía entender, cómo habían miles de mujeres o millones de mujeres viviendo marcadas, atadas y ajustadas. Muchas mujeres estaban acostumbradas a esto y yo dije, algo debo de hacer. Cuando empecé tenía 22 años, incluso me adueñé de la oficina de mi papá porque no tenía cómo invertir en una oficina. Obviamente llena de miedos, de inseguridades, nervios, pero gracias a mi familia y a mi enamorado es que tomo esta decisión y llego a pensar, ¿y ahora qué nombre le pongo? Segureza significa seguridad en italiano y de hecho el nombre nace por cómo me sentía yo en ese momento. Me sentía muy segura con la primera prenda que lanzamos en Segureza y me encanta porque cuando una mujer se siente cómoda por dentro y por fuera se siente segura. Y desde el día uno, desde el nombre, tenemos este propósito. Cuando ella decide ya embarcarse, digamos, en todo esto, fue bien difícil para ella porque ella todavía estaba estudiando en la universidad. Entonces, repartirse en los tiempos, o sea, fue complicado. Verla feliz con lo que hace, viviendo con lo que hace, eso para nosotros no tiene precio. Pasamos de tener varios puntos de venta en multimarcas a tener un mini showroom en nuestra oficina a hoy tener cinco tiendas propias en los mejores centros comerciales del país. Y ahora la marca será internacional, con un equipo creciendo y tengo mucha expectativa por todo lo que se nos viene. Creo que todos en Segureza soñamos con que el cielo es el límite. Y en ese sentido nos podemos imaginar, y en particular yo me puedo imaginar, a un Segureza que va más allá de las fronteras del Perú, quizás el día de mañana en Norteamérica y en otros continentes, pero siempre bajo el concepto y la filosofía de que la mujer debe vivir libre, sin ataduras, sin preconceptos, en esencia vivir sin costuras. Ver a una cliente después de utilizar por primera vez nuestra marca, Segureza, con una sonrisa sincera, de verdad no tiene precio. Hace 15 años empezó este cuestionamiento y hace 7 esta empresa se hizo realidad. El año 2020 fue muy duro para nosotros, de hecho la pandemia llega a los tres meses que abrimos la primera tienda de Segureza con muchísimo esfuerzo. Sin embargo fue una gran oportunidad también, porque bastantes mujeres, si no son miles de mujeres, se dieron cuenta de que su comodidad, su prioridad y estar cómodas era lo más importante en el día a día para estar en casa. Así es que fue un gran año al final, pudimos crecer más de 150%. Y gracias a este crecimiento pudimos reafirmar nuestra filosofía cada vez más fuerte. La innovación está presente en todo, sobre todo en nuestras prendas, que son versátiles, se adaptan a todos los cuerpos y cuentan con la tecnología sin costuras y sin alambres para poder asegurarte esa comodidad que tanto necesitan las mujeres. Y una de las razones por las cuales ha tenido el éxito que tiene y que todos vemos hoy en día, porque es súper tangible, es por la pasión que le pone a las cosas que hace. Illy siempre fue así y tiene, olvídate, el mundo por delante. Ahora no soy solo yo, ahora somos todo un equipo que viene transformando positivamente la vida de las mujeres, haciéndolas creer en sí mismas, a sentirse libres, seguras, cómodas, sin dolor, sin prejuicios, sin límites, para que entiendan que juntas rompemos todo, hasta nuestras propias costuras. Formar parte de la revolución sin costuras es una cosa increíble. El propósito de la marca, los mensajes que transmitimos y ver cómo ello impacta positivamente en la vida de las mujeres es algo que a mí me llena muchísimo personalmente. He visto la evolución de Sicureza, de ser una marca muy pequeña a una marca reconocida en todas las mujeres. Y el otro reto que es un reto muy interesante es conseguir colaboradores que se sumen al reto. Sicureza es una empresa que tiene un propósito increíble, pero además tiene una exigencia increíble. Y es difícil conseguir gente que quiera realmente luchar por un propósito. Definitivamente la pasión y edición de Illyana, que son inigualables. De hecho, haber trabajado con ella como jefa directa mis primeros años en Sicureza me permitió entender a nivel macro cómo funciona una empresa que crece aceleradamente año tras año y todo lo que implica. Lo que más me gusta de trabajar con Illy es que desde siempre la he sentido muy cercana. Se preocupa cómo me siento en la empresa y creo que todos como equipo lo sentimos así. Me gusta su transparencia, me gusta la manera del trabajo de equipo. Ella primero cuida mucho a su cliente interno para que luego el cliente interno sea muy bueno para el cliente externo. Miles de mujeres se han logrado identificar con nuestra revolución. Y miles también han sido parte de nuestro Graditox, que es nuestro ritual donde te deshaces de esos sostenes tradicionales que te hacen daño y empiezas a transformar tu vida con Sicureza. Sicureza es una marca que apuesta por la diversidad de cuerpos, por la diversidad de mujeres. Y yo te puedo decir que no hay un solo día que yo no use una prenda que me haga sentir libre, fresca y cómoda. Nunca más tuve que preocuparme de eso. Este sueño ya no es solo mío, ahora lo comparto con miles de mujeres que buscan vivir cómodas, vivir libres, vivir ligeras, pero sobre todo vivir sin costuras.